¿Qué tal amigos de YouTube? Los saluda JJMovil. Aquí les traigo la reparación de IMEI de S7H. El modelo es G935F, binario 8. Lo vamos a rutear con chimera, para que vean cómo se rutea con chimera. Abrimos chimera. Chimera de una, le vamos a pasar la flash completa, y de una va a quedar ruteado. Vamos a seleccionar unas casillas. Esperemos que ahora conectamos el teléfono. Le damos aquí en Software Uddeye. Seleccionamos aquí la primera opción. Y el autoroute, acá al final. No sé si lo logran ver, vamos a acercar la cámara. Ahí para que vean bien, cuáles son las opciones que hay que marcar. Vamos a enfocar. Vamos a enfocar. Vamos a enfocar. hoy le dejamos ahí ahora si procedemos a a seleccionar acá y le damos aquí para cargar la flash vamos a buscar la flash donde la tenemos aquí está seleccionamos BL AP CP CSC ahí le damos Start aquí mira nos va a pedir un permiso ok le damos ok exactamente ahí dice que al terminar el teléfono va a hacer una reset para quedar ruteado le damos Yes esperemos que pase la flash y el teléfono queda ruteado inmediatamente vamos a colocar un drive de música mientras pasa la flash ahí mientras pasa la flash ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ahí esperemos que el teléfono inicie para que vean que ya está ruteado así se rutean todos los Samso Gracias. 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 Bueno listo, ahora vamos a proceder a reparar el IMEI para que vean que ya quedó root. Ahí lo reparó, ahora vamos a parcharlo. Ahora procedemos a parcharlo y ahí nos va a pedir el root, se van a dar de cuenta. Root, ok. Así rutean todos los Samsung. Ahora procedemos a desconectar, vamos a sacar la bandera para probarla. Vamos a probarla sin car. La manera de rutear los Samsung es más fácil con Chimera Tool. Esperemos que tome señal. Ok. Aquí vamos datos. Vamos a marcar aquí el disco 611 numeral, le damos llamar, vamos a parar la música. Vamos a saltar. Eso es todo amigos, los saluda JJMovil, suscríbanse a mi canal para más contenido. Hasta pronto. ¡Gracias!